Osiris Luis presenta Televisión 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 Marcelino, Marcelino Pero como en toda organización Siempre hay una cabeza, siempre hay una cabeza, siempre hay una idea, vamos a escuchar las palabras y bienvenida a la nueva presidenta de esta fundación, Alexandra Estefantes Losiris Luis presenta Televisión Losiris Luis presenta Televisión Losiris Luis presenta Televisión Losiris Luis presenta Televisión Los dominicanos Losiris presenta Televisión 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 Osiris Luis Luis Losiris presenta Televisión Losiris pasto Losiris presenta Televisión Hace 11 años Losiris pasto 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 Televisión Losiris pasto 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 Esa se veía un poco de su deseo, no me abro en los pies Desde el último encuentro en la barca del mar Con su espetado alcanzó, en un único barco duro al fin Esa vez que te quiero, no hay nada en el mundo Desde el día en los más o menos, no me abro en ese lugar Con la puerta abierta, en la barca del mar Desde el día en el mundo, en el mundo, en aquel salón Con su espetado, mi canción, mi amor, el amor Con su espetado, mi canción, mi amor, el 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 ¡Gracias! 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 ¡Dumas! 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 ¡Gracias! ¡Dumas! 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 Ana Luisa Family Day Care, sus niños para nosotros, lo más importante. Osiris Ruiz presenta Televisión. Bueno, la bienvenida a nuestro programa y en esta gala a la presidente de esta gala y de esta institución, Fundo Arco, la Fundación Dominicana del Arte y la Cultura. Y estamos recibiendo el saludo y la interacción en nuestro programa de Alexandra Ester Valdés. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes con esta gala hermosísima? Primero, antes, muy agradecido porque ustedes están aquí. Para nosotros es un orgullo de tenerlos aquí año tras año, en todos los eventos. Este no, sino en todos. Claro que sí. Nosotros con mucho gusto, tanto como producción de televisión, como parte de lo que es el comité y la membresía de Fundo Arco. Estamos aquí apoyando y llevando a la gente, pues, todo lo que aquí acontece en su mayor esplendorana. Bueno, ¿qué más te puedo decir, Alexandra? Que me quito el sombrero ante ti esta noche y felicidades por el gran éxito que han tenido con la fiesta. Muy elegante, muy bonita, como todos los años, muy organizada. Y ya teníamos dos años, ¿verdad? Que no podíamos hacer nada. Exactamente, dos años y este es el primer año después de COVID que celebramos. Claro, claro. Definitivamente la gente estaba ávida de que hubiese una fiesta para nosotros disfrutarnos nosotros mismos. Y esta fue la fiesta. Claro que sí fue una oportunidad, como dije, donde estaba hablando, de reunirnos, de celebrar, de compartir nuestra cultura. Y sobre todo de hablar en tres amigos, porque teníamos tanto tiempo de que no sentábamos, no hablábamos y en verdad no disfrutábamos como comunidad. Además, una experiencia novedosa en ti. Exacto. No es tu primer año como presidente. No. Bueno, ya basta decir por qué, pero sí que has logrado en tu año de celebración una fiesta a la altura de las mejores. Gracias. Definitivamente que sí. Además de unos elementos añadidos a esta fiesta que no habíamos tenido anterior, que le han dado un toque de distinción y de provocación, como es las imágenes de 360, la foto, todo eso. No, y fue una oportunidad en verdad de ser creativos. ¿Verdad? Y como todos los años estamos en un punto nuevo, todos los años aprendemos cosas nuevas. Y en verdad el comité completo fue una oportunidad de todos nosotros poder aprender. Y todos los años hay algo nuevo en el mundo y por qué no practicarlo si se puede, ¿verdad? Exactamente. Claro que sí. Bueno, no te vamos a quitar mucho tiempo porque sabemos que tienes mucho trabajo. Y hay que seguir adelante. Gracias por decirlo. Y nada, Osiris representa, como siempre, todo lo que es Fundo Arco como institución. No, gracias a ustedes por siempre estar presentes y gracias a toda la comunidad que está con nosotros el día de hoy y que los apoya día tras día para asegurar de que apoyemos el talento comunitario y apoyemos a nuestra propia gente. Así que gracias a ustedes y gracias por estar aquí el día de hoy. Nosotros seguimos. Osiris Ruiz presenta. Cuando seguimos recibiendo parte de lo que es el saludo de nuestra gente, amigos que están aquí y que han venido a compartir esta celebración, esta gala 2023 de Fundo Arco desde el Hotel Park Plaza. Y esta noche aquí, pues, se me han movido la gente con la que íbamos a conversar. Y aquí está Milagros Marte. Milagros Marte es una de nuestras grandes comunicadoras y que esta noche ha sido reconocida con el premio máximo de esta fiesta. Y es nada más y nada menos que la premiación a la Excelencia Juan Pablo Duarte. ¿Cómo te han sentido con este halago? Imagínate, imagínense. Cuando me llamaron yo digo, ¿ustedes están seguros? ¿Ustedes están seguros? Porque la verdad que hay muchos dominicanos que lo merecen. Pero cuando es un premio que lleva el nombre de la patria es como un compromiso muy grande. Tanto para la institución que lo da como para la persona que lo recibe. Más que honrada. Más que honrada. De verdad. Qué bueno. Vamos a felicitarte aquí en nombre de todos los dominicanos porque sabemos que tú nos representas bien. Y más en el mes de la, también, de la patria, de la mujer. Tú nos representas en todo eso. Y qué bueno que te ganaste un premio merecido. Que te dieron un premio merecido. Realmente. Se nota que mi amiga me quiere. Qué bueno que te lo dieron en vida. ¿Verdad? Porque me hubiera sido muy triste. Para uno disfrutarlo. Yo me estaba llorando todavía y en el baño reglándonos el maquillaje. Ese murió un milagro. Ahora le dieron el reconocimiento. De verdad que yo soy muy bendecida. Tengo que decirlo. He recibido a lo largo de mi carrera muchos reconocimientos. Pero cuando te dan uno con el nombre del padre de la patria. Como que eso es algo lo máximo. Y compromete. Exacto. Mucho compromiso. Gracias. Gracias por el apoyo que ustedes siempre me dan. Como pareja. Como amigos. Como comunicadores. Yo con ustedes me siento familia. Ya. Tú sabes que nosotros también. Qué bueno. Gracias. Gracias a ustedes. Chao. Un saludo para el programa City Presenta. El cual nos llena de orgullo de que sea uno de nuestros pasos orinadores. Y también una de nuestras caras que en los medios de comunicación le da a uno aquellas calidad que uno se merece. Gracias por compartir nuestra fiesta de la dominicanidad. Gracias. Gracias. Es una fiesta que nosotros ya la consideramos como algo que es parte de la familia nuestra porque es precisamente la fiesta de la independencia dominicana. Y que más que nosotros todos los dominicanos que hacemos vida pública en este estado pues hagamos presencia en esta gran reunión familiar. Muchísimas gracias y siga disfrutando. Otro dominicano. Muchas gracias. Otro dominicano activo con esta institución entregado al mil por mil. Yoleni Idoa. Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias City. Siempre escucho, veo tu programa a través de las redes. Es lindísimo. Siempre me gusta. Cuando estoy por ahí me detengo a ver en el patio de City. Tremendísimo. Y cómo no, qué alegría sentirse como ser dominicano y trabajar por esta comunidad. Sobre todo mantener los símbolos patrios en tierras extranjeras. Esa bandera, ese escudo. Nuestro himno. Qué bonito, hermano. Ay, qué bien. Definitivamente. No hay nada mejor que eso. Y no hay nada mejor, o sea, no hay mejor sonido que sentir, escuchar nuestro himno nacional en playas extranjeras. Eso es tremendo. Uno se eriza la piel porque realmente es algo que nosotros los que estamos aquí lo vivimos porque estamos fuera. Y lo sentimos, claro. Y de la forma que fue tocado hoy, con ese saxo. Oye, que había gente que estaba en ir a extremizar, o sea, una estremecida con lo que estaba pasando porque ese muchacho hizo un buen trabajo. Sí, excelente, excelente. Y además, debemos sentirnos orgullosos como dominicanos que en tierras extranjeras nos den la oportunidad de hacer este tipo de eventos, que no es la oportunidad de usar la bandera en diferentes ciudades, en diferentes city halls. Para mí, yo creo que eso tiene un valor incalculable y eso se merece que nosotros deberemos seguir amando a los Estados Unidos, respetándolo y, cómo no, por darnos la oportunidad de estar aquí. Eso hay que ser más que agradecido. Gracias, John Leidy. Un abrazo. Sabes que nuestro aprecio es grande para ti. Igual, hermano, igual. Cómo no. Bendiciones. Amén. Bueno, conversar en esta gala de la dominicanidad, la gala de Fundo Arco, con Oscar Guerrero, quien preside el INDEC, el Instituto de los Dominicanos en el Exterior. Hermano, qué bueno que estés aquí apoyando esta fiesta de nosotros. No hay duda que es una fiesta de nosotros, los dominicanos, y hay que darle crédito a Fundo Arco, que después de tres años y algo de ausencia por la pandemia y otras circunstancias, ha traído vida, sobre todo a un nivel que por primera vez se hace un evento de gala de esa naturaleza y donde la comunidad ha respondido de manera masiva. Y qué bueno, porque estamos hoy celebrando el 179 aniversario de nuestra independencia y como un director del INDEC aquí en Nueva Inglaterra, tengo el compromiso, no solamente de asistir, sino de decirle a la gente cuán importante es abrazar todo lo que nos envuelve como dominicanos en el mes de la patria. Y qué bueno que Osiris y aquí Ana Luisa están, de verdad, son los embajadores de nuestra comunidad. Yo eso lo aprecio, Sire. Ay, qué bueno. Gracias a ti. Usted está haciendo muy buen trabajo en su organización. Usted, su palo, el día perfecto. Bueno, es que es una responsabilidad que hay con la comunidad y realmente estamos aquí echando el pleito porque no ha sido fácil. Estamos con unos pequeños, un dinerito que nos están haciendo llegar para contribuir a muchas comunidades. Estoy asistiendo a, he estado en muchísimos lugares en la parte que tiene que ver con el izamiento de la bandera, las actividades culturales, porque realmente eso es lo que queremos proyectar como INDEX o como Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el exterior. Claro. Y aquí estamos, aquí estamos dando un espaldarazo a una organización que tenemos que ayudar a que siga creciendo y tenemos que decir cuán orgullosos nos sentimos de ser dominicanos de pura cepa. Y decirles que recuerden que INDEX es un canal importante, es un lazo de unión entre los dominicanos y el INDEX como una representación gubernamental para estar al lado de los dominicanos en el exterior. Bueno, gracias a usted. No, gracias a ustedes. Que Dios me lo bendiga y estamos siempre a la disposición, de verdad. Gracias. Un honor de ustedes a través de su plataforma televisiva. Nos den la oportunidad de que a nosotros como INDEX, yo soy el director para un equipo de hombres y mujeres dispersos en Nueva Inglaterra, que está haciendo un trabajo excelente. Y qué bueno que ustedes entiendan que es importante que la comunidad sepa quiénes somos y qué estamos haciendo y dónde estamos, sobre todo. Bueno, usted y yo y mucha gente lo ve y no se imagina que él, detrás de él, tiene múltiples facetas con las cuales ustedes disfrutan y les gusta y no saben que detrás de esa figura está él. Él es Douglas Tejeda y de él queremos recibir un saludo. Entonces, yo decirle, ¿qué hace él? Bueno, yo soy Douglas Tejeda, ya el que me conoce. He egresado de la Escuela Nacional de Arte Dramático de Santo Domingo. Tenemos una compañía también en Santo Domingo llamada Teatritos y también tenemos otras sedes acá también en la ciudad de Boston para todo servicio de animación, eventos, para todo, eventos empresariales y personales también para cualquier tipo de persona. Cómo no. Esta noche él ha estado aquí haciendo un papel del señor del triciclo con los cocos, pero lo hemos visto haciendo el papel en una representación, no me viene el nombre ahora. Luperón, Duarte. Sí, Luperón, Duarte. Una serie de personajes históricos importantes. Abraham Lincoln. Ajá, y usted no sabe qué es él y él es Douglas quien hace ese importante papel. No, no, para mí es un gusto que la gente se sienta identificada y le gusta el trabajo que uno esté realizando. Eso es parte de lo que hacemos como actuación, que las personas se sientan encantadas con el trabajo que uno realiza. Y Douglas es otro dominicano que enaltece el país con su trabajo, con su profesionalidad y su gran altura. Nosotros seguimos. Bueno, aquí hay una fusión hoy, una fusión dominico-colombiano-estaudidense, pero no importa la fusión ni la mezcla. Lo importante es que en cada uno de ellos está impregnado esa cualidad de nacionalidad tanto de Colombia como de República Dominicana. Y un país chiquito que le dicen Baní, de ahí somos todos. Aquí está Claudia, la doctora Claudia, mi cuñada con mucho orgullo, esposa de Ale, la mamá de Ale, Javier. Y estamos aquí, han venido desde New Jersey en grupo a festejar y a compartir esta fiesta de los dominicanos en esta ciudad de Boston. ¿Cómo se ha sentido? Excelente, Osiris. De verdad que una fiesta espectacular. Gracias por la invitación. La verdad es que la estamos pasando excelente. La música, la comida, la compañía, súper agradable. Esperamos regresar aquí el próximo año y muchos años más. De verdad que felicitaciones a todo el equipo programador y todo el equipo que programó y hizo realidad esta fiesta. Qué bueno, qué bueno. Después de tres años, después de tres años que no hacíamos una fiesta, pues la gente estaba ávida de una fiestecita, ¿verdad? Pero yo les puedo asegurar que esa que está ahí, como dice el merengue, ella es una americana, colombiana, aplatana en baní. Definitivamente, ella come plátano también. Y tú dices tacotá. Tacotá. Y entonces déjame preguntar, mira, hay una persona aquí muy especial a la que yo voy a entrevistar hoy. Y sencillamente, no, a él no va a ser, porque yo tengo palabras. Voy a preguntarle a mi hermano, a Newton, como lo conocen los muchachos del colegio, ¿qué te ha parecido la fiesta hoy, manito? Muy bien. De verdad es la primera vez que nosotros venimos. Nos ha encantado. Esperamos volver la próxima vez del año que viene. Y nada, felicidades otra vez, porque realmente ha sido muy, muy exitosa la fiesta. Me ha encantado. Gracias. Y aquí está el bebé de la casa. Qué más grande que todos nosotros. Él es Alejavier. Alejavier es el varón de la familia. Nos ha superado a todos. Bueno, a mí, de mí ni hablar. Ah, no, no, no. Somos como la figura del 10 ahora. Ahora, él no es muy dado a hablar, pero va a hablar esta noche y va a saludar a toda nuestra gente. Sí, señor. Buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí e invitarnos. Y es un orgullo. Gracias. Él será pronto el gran defensor de todos nosotros como próximamente abogado de la familia. Qué bueno. Bueno, gracias. La hemos pasado muy bien. Gracias a ustedes que aceptaron la invitación, como siempre. Y esta experiencia, espero que les haya gustado. El año que viene la vamos a disfrutar otra vez. Ay, ay, ay. Porque hay un problema, que entonces se convierte en costumbre las cosas. Ya, claro. Va a ser tradición ahora. Sí, sí. Qué bueno. Qué bueno que hemos disfrutado de esta fiesta de la dominicanidad. Este 179 aniversario de la independencia de la República Dominicana. Nosotros desde aquí, desde este hotel par plaza. Les decimos gracias. Seguimos disfrutando de todo lo que tiene el contenido del programa esta semana. Bueno, realmente la hemos pasado muy bien. Muy bien. Esta noche aquí, en este lugar, la gente, los dominicanos, los invitados centroamericanos. Hay gente de muchos lugares. De Latino y Centroamérica. La hemos pasado maravillosamente bien. Definitivamente una fiesta emotiva porque nos lleva a recordar nuestras fiestas patrias, ¿verdad? Pero también nos juntamos con la gente, todo el mundo bien vestido, elegante. Y cada año lo hacemos en un sitio diferente, pero con la misma intención. Claro. Aquí ha venido gente de muchas partes. Sí. Incluyendo la familia que ha venido de New Jersey. Y así otros han venido de Santo Domingo, otros venidos de Nueva York. De muchas localidades han venido a este punto. A compartir con nosotros. A compartir la fiesta de los dominicanos que ha presentado Fundo Arco con mucho acierto y donde hemos podido disfrutar de importantes premiaciones, reconocimientos y además hemos podido disfrutar de una parte carnavalesca que se ha desarrollado magistralmente. Importantísima esta noche con las becas que se le han otorgado a estudiantes que no es mucho, pero cada quien da un poquito. Entonces entendemos que cuando alguien tiene deseo de estudiar un poquito aquí, un poquito allí, vale la pena. Claro que sí. Definitivamente eso es otra acción que se desarrolla en esta fundación que vale la pena y es apadrinar a las personas de la comunidad, apadrinar a un niño, un muchacho, un teenager para ir a la universidad y no es costearle a la universidad, pero parte de los gastos. Claro que sí. De verdad que nos sentimos muy bien, hemos estado disfrutando la gala magistralmente y nos sentimos muy bien de poder llevar a ustedes, nuestros seguidores, nuestra fan de Osiris Ruiz presenta, tanto aquellos que nos siguen por la televisión, Canal 10, Intercable Baní, como aquellos que nos siguen a través de las redes, en especial nuestro canal de YouTube, que por cierto, deben darle a la campanita, inscribirse y ser parte de nuestros seguidores para así nosotros seguir desarrollando nuestro trabajo. Con el rinconcito de Osiris que es los domingos a las 10 de la mañana. Por igual. En tu perfil, ¿verdad? Claro. Y en YouTube. A nivel de lo que es el live de Facebook Live. Ahí está el rinconcito de Osiris y una desviación al mismo tiempo por nuestro canal de YouTube por igual. Correcto. Así es que los invitamos a que entren, inviten a sus amigos, ustedes también, se inscriban, les den a la campanita para que cada publicación que hacemos, pues a ustedes les suene y nos puedan ver. Así es que no nos queda otra que decirles gracias, gracias por apoyarnos, gracias por seguirnos siempre en cada producción que hacemos, en cada gala donde estamos presentes. Ana Luisa, Osiris Ruiz, en esta producción de Osiris Ruiz presenta la televisión nuestra. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Patroni. Gracias, Patroni. Claro que sí, nuestro camarógrafo especial. ¿Qué tal María Valverde? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás sentido esta noche? ¡Oh, perfectamente bien! ¡Qué bien! Y aquí tengo a Lilian, la embajadora de San Cristóbal. Muy bien, muy bien, maravilloso toda la actividad. Y aquí la compañera Vargarita. ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? ¿Disfrutando aquí? Bueno, gracias. Aquí la fiesta sigue. Buenas noches. Osiris Ruiz presenta Televisión. ¿Qué bien? Bueno, pues vamos a ver. ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.